Hasta donde hemos podido saber y confirmar, al menos hay una persona detenida y también la Policía Nacional ha acompañado en la salida de este espacio a una mujer. Los hechos han ocurrido a primera hora de esta mañana en la octava planta de este edificio. Es la última parte a la que se puede acceder por la escalera de este inmueble, si bien es una zona en la que no existen viviendas, solamente algo así como cuartos trasteros. Ahí hemos podido encontrarnos un par de puertas con claros indicios de haber sido forzadas, de haber recibido alguna patada y un cuartucho también de muy pequeñas dimensiones, revuelto, con enseres personales, con ropa y calzado por el suelo y un sofá. Al menos un detenido. Ese es de momento el resultado de la operación policial desarrollada desde primera hora de la mañana en el número 14 de la avenida Alcalde Sánchez Prado. Una operación ligada a presuntos delitos de extranjería y trata de mujeres, según fuentes del cuerpo. Los agentes subieron acompañados de los perros a la última planta de este edificio, una zona de cuartos y trasteros donde presuntamente se llevaba a cabo la actividad ilegal. Tras la intervención policial, las puertas de la planta presentaban signos de haber sido forzadas y en uno de los cuartos, donde presuntamente se ejercía la explotación sexual de mujeres, había pertenencias personales revueltas. Gracias. 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 Gracias.